El Museo Regional de Querétaro exhibe Barros Paralelos, muestra temporal que reúne dos técnicas artesanales y a la vez dos cosmovisiones distintas y complementarias a través del trabajo de dos connotados maestros alfareros de Tonalá y sus regiones aledañas, Candelario Medrano y Ángel Santos. Su objetivo es invitar al visitante a conocer y preservar esta herencia patrimonial y fomentar el conocimiento de los universos y las tradiciones que confluyen en cada figurilla u objeto y que en esta ocasión permiten un asomo a la cosmovisión de quienes habitan el citado municipio jalisciense. Barros Paralelos estará vigente hasta el 25 de junio próximo en el Museo Regional de Querétaro, Notimex.